Música Hermanas y hermanitos de Pensión 65, hoy estamos inaugurando este pagatón que en simultáneo, en este mismo instante, a nivel nacional, el Banco de la Nación se ha puesto de pie para poder atender de manera más cercana a nuestros hermanos de Pensión 65. Ese derecho que ustedes tienen, hermanos, hoy, domingo, a nivel nacional, lo estamos inaugurando ahorita en simultáneo en todas las agencias que el Banco de la Nación ha tenido a bien a poner a disposición del programa Pensión 65. Gracias, Mabel, por este trabajo a nivel nacional. Es que estamos acercando ese derecho a nuestros hermanos y hermanas. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú